Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 12 de enero. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana. Y a estas horas pues tenemos una apertura moderadamente alcista en Europa que se nutre de las subidas bastante fuertes que tuvimos ayer al cierre de Wall Street. Así que pues todos los índices están subiendo alrededor del 0,3%. En divisas hay calma con pocos movimientos tanto en el euro como en la libra, el yen japonés es el que más se mueve. Se está fortaleciendo 0,55% contra el euro. El bitcoin se aprovecha de estas subidas bursátiles, esta mayor calma, esta menor aversión al riesgo y sube 1,25% hasta los 18.165. Y los bonos pues a lo suyo, llevan unos días recuperándose notablemente y hoy ya de manera más modesta pero sigue la recuperación. Esto lleva en este momento a la rentabilidad del bono americano a 10 años a tan solo 3,53%. Mientras que la rentabilidad del boom alemán a 10 años está tan solo en 2,18%, menor nivel desde el pasado 19 de diciembre. En Wall Street, tras las fuertes subidas de ayer, poquito movimiento, menos 0,03% el S&P 500, nada más. El oro sube 0,34% y el petróleo está plano completamente hasta los 77,40%. Ojo al movimiento que tuvimos ayer en Estados Unidos porque se rompe definitivamente esa zona de resistencias entre la media de 50 y la de 100. Y pido disculpas porque en estos días me equivoco algunas veces confundiendo la de 50 con la de 100. Pero bueno, al final era el área esta la clave de resistencias. La de 100 es esta que ayer dije que era esta. El área de resistencias que formaba la confluencia de las dos medias se ha roto, se ha roto definitivamente y ahora es soporte. Así que toda esta área entre las dos medias pasa a ser soporte zona 3,910. Soporte clave a partir de ahora y por debajo de 3,800. Pero esto está roto. Y claro, ya lo único que tiene por delante el S&P 500 es la media de 200. 4,011 en el futuro. Muy importante este nivel. ¿Qué le vamos a decir a este nivel? No lo ha conseguido pasar con claridad en toda la tendencia bajista. Lo máximo que ha hecho es mantenerse algunos días por encima, luego lo volví a perder. Y ya cuando la tendencia bajista aceleró, pues hasta en dos ocasiones, desde el verano pasado, este nivel fue imbatible. Y lo máximo que llegó es a medio estar ahí sacando alguna vela roja así débil y volver a meterse otra vez por debajo. Aquí volvió a subir, se volvió a meter por debajo. Lo curioso es que ha pasado un mes y volvemos a estar exactamente en la misma situación donde estábamos el mes pasado, el día antes de publicar el IPC. Porque esta vela de aquí fue el IPC del mes pasado, que se dio el 13 de diciembre. No saquemos demasiadas conclusiones sobre lo que puede pasar tras la publicación, porque creo que este dato del 13 de diciembre fue una clara muestra. El dato salió bueno, se subió mucho tras la cifra, se llegó a 4.200 y sin embargo, poco faltó, el cierre del día quedó en 4.055. No sabemos qué va a pasar, porque es que estamos exactamente en la misma situación. Es decir, se descuenta un buen dato, miren la vela previa del día anterior a la publicación del dato, se subió mucho descontando también un buen dato, pero tenemos una resistencia mayor de mercado ahí, fortísima. Y vaya usted a saber, a lo mejor se considera que ya se ha subido bastante o se toman beneficios, yo que sé. Goldman ya ha lanzado la voz de alarma, no sé si con razón o no, pero dicen que os sale un dato de inflación del 6% o que el rally de momento va a tener que descansar, un 6% es muy abajo, tengan en cuenta que la previsión es 6.5%. ¿Por qué dice esto Goldman? Pues lo dice por esto. Porque si nos vamos a este gráfico, este gráfico lo ha publicado Zero Hedge, pero representa el índice Goldman de los valores con más cortos, pues ya pueden ver lo que está pasando, es que ha subido el índice de valores con más cortos Goldman el 12% en 4 días. Está más claro que el agua, vamos, no hace falta pensar mucho. La subida la estamos teniendo por cierre de cortos exclusivamente. Bueno, no exclusivamente, porque también Goldman ha dicho que en los últimos días está empezando a haber, por fin, compras de fondos loan only, es decir, solo largos, que hasta ahora se habían limitado a vender siempre, en todas las subidas. En esta no, no lo están haciendo, pero de momento dicen que de una manera moderada. Pero quitado ese dinero que entra de los fondos loan only de manera moderada, el resto de la subida que llevamos en las últimas horas, pues parece que es por cierre de cortos. Además, si nos vamos a la pestaña de últimos titulares, hace un rato he puesto, empecé a poner a las 7 y media, y no sé si lo he puesto de los primeros, lo vamos a ver ahora mismo. A ver, ya ven que me gusta madrugar, hay que dejarse de pagarías. Miren, aquí está, en este titular lo expongo. Dice Goldman, se necesitaría un IPC general de alrededor del 6% o menos para mantener este repunte al ritmo actual, al ritmo actual. O sea, que puede ir más lento, puede corregir un poco, pero tampoco está diciendo que vaya a bajar, simplemente mantenerlo subiendo tan rápido. Dice, la mayoría de las mangas cortas, bueno, esto lo he puesto en un traductor rápido y lo he puesto mal, de los cortos, vamos. La mayoría de índices que representan gente que está con muchos cortos, volvieron a ganar más hoy. Por ejemplo, el índice de sentimiento minorista alto, más 475 puntos básicos, el índice de más cortos, más 393, el índice de valores tecnológicos no rentables, más 326 puntos básicos en los últimos días, en fin, lo que está subiendo es lo que tiene más cortos, los valores de peor calidad y están arrastrando al resto del mercado tras ellos. ¿Esto es bueno o malo? Pues siempre digo lo mismo, no lo sé. Botella medio vacía, botella medio llena. Botella medio vacía que la subida está siendo inconsistente, porque no se está haciendo nada más que con cierre de cortos y alguna cosa más. Pero la botella medio llena es que la mano fuerte no ha entrado en la subida, como le dé por entrar, puede subir esto el 10% en unos días, perfectamente. Nunca se sabe si es bueno o malo, pero sí que debemos conocer, y creo que es mi misión, dar a conocer qué está pasando por ahí dentro, en la fontanería de mercado, que al fin de cuentas es la clave. Bueno, pues no sabemos. Con razón o sin ella, vaya usted a saber, 6,5% es lo que se espera, seamos prudentes, hay resistencias, hay líos, no se sabe, puede ser una relación brutal hacia arriba, hacia abajo, que salga primero hacia arriba, luego caiga, no sabemos. Hay que tener paciencia, esperar un poco y ver qué sucede. La media de 200 no es la resistencia clave real, ya no, ya no. Es muy importante, y es el siguiente nivel que tenemos que tener en cuenta, pero aquí el bacalao se corta aquí arriba. Ahí está la verdadera resistencia, donde se paró en el dato de IPCA anterior, y ya ven cómo recorrido de rápido la distancia entre la media de 200 y ese nivel, en cuestión de minutos. Estos datos tienen mucha capacidad de movimiento. ¿Por qué? Porque si se rompe esto, se rompe la media de 200, se rompe el máximo anterior, se construye por primera vez un máximo y mínimo creciente por primera vez en la tendencia bajista, y se rompe el retroceso de Fibonacci el 50% de toda la tendencia bajista anterior, que es una de las manías del mercado considerar que si eso se rompe, el mercado ha cerrado la tendencia bajista. Si se rompe un nivel por encima de esto consolidado, yo doy por terminada la tendencia bajista. No sé si me estaré equivocando, pero yo la daría por terminada. Entonces, con este tipo de datos, se puede romper esto en dos días, o nos podemos caer, perder esto e irnos a mínimo del 3.600. Son datos que tienen esa capacidad de poder mover el mercado así. Así que, pues muy atentos y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no tengamos tan claro qué va a hacer el mercado según lo que salga. Como han dado JP Morgan y Goldman, podría haber reacciones contrarias. No se sabe. Más noticias, Barclays ha dicho que esta noche, que considera que la recesión va a ser leve en Estados Unidos y que aparecerá en el segundo semestre de este año. El Nikkei ha terminado con subidas muy moderadas del 0,01% y les invito a los amables escuchantes que sean más inquietos y que les apetezca investigar un poco, pues a que busquen este informe. Está por ahí por internet. Este informe que se acaba de publicar, un informe que se acaba de publicar en el cual se vuelve a demostrar, el informe lo demuestra con total claridad a lo largo de varias páginas de estudios bastante profundos, pues que lo que ya sabíamos, que el dato de empleo está muy sesgado al alza. El estudio demuestra que posiblemente se están dando en promedio 100.000 empleos más mensuales de los que de verdad hay. Esto es lo que ya descubrió la Reserva Federal de Filadelfia. En suma, que a lo largo del año pasado hay 1.200.000 empleos que se los han inventado. O lo que es lo mismo, que si corrigieran el dato, la Reserva Federal tendría que dejar de decir lo que no para de decir, que es que el empleo va muy bien, porque posiblemente no va tan bien, como ellos dicen, simplemente porque están calculando el dato mal. Hay mucha polémica en Estados Unidos con esto. No se crean que soy aquí uno que está ahí en su casa con esta manía. Para nada. Hay mucha gente que está diciéndolo sin parar, y no solo analistas, sino incluso algunos congresistas y senadores, pero ya saben lo politizado que está todo esto, y los políticos les pasan la mano por la espalda al tema, porque lo único que les faltaba era que ahora salieran diciendo que hay 1.200.000 empleos menos de lo que se han dado. Pero nosotros tenemos que trabajar conociendo esto, que el empleo está manipulado al alza, o equivocado al alza, o no sé muy bien. Pero no está tan bien como parece, lo cual quiere decir mucho de cara a lo que tenga que hacer la Reserva Federal, que a lo mejor no tiene que hacer tanto como se está diciendo si tenemos en cuenta este factor. En resumen, jornada de transición hasta las 2.30 de la tarde. Todo lo que pasa hasta esa hora no sirve de nada, porque la verdadera sesión empezará a las 2.30 con la publicación del dato de IPC. Como siempre, en Serenity Market lo contaremos en directo, y el vídeo de crónica de media sesión no lo voy a hacer hasta que no pase el dato de IPC, y así lo aprovechamos, y comento un poco qué perspectivas hay tras el dato, y si ha cambiado la situación técnica, que ya ven que está pendiente de un hilo en función de lo que pueda salir aquí. A lo mejor sale lo esperado exactamente y no se mueve mucho, pero es que lo dudo, porque yo creo que si sale lo esperado exactamente va a haber movimiento también. Aquí está todo el mundo. Y además recuerden una cosa, y termino ya. Las manos fuertes muchas veces tienen que salir o entrar del mercado en dirección que no tiene por qué ver esa dirección con lo que salga en el dato, y esperan a que se publique el dato porque el volumen sube tanto, que es la única ocasión que pueden tener en muchos días para poder meter órdenes enormes. Entonces te puedes encontrar con que una mano fuerte suelta estopa ante un dato buenísimo, o que una mano fuerte ante un dato malo le da por entrar. Y entonces te parece que es que el mercado interpreta no sé qué, no sé cuántas, y lo único que está pasando es que están aprovechando el volumen para hacer operaciones que ya tenían prefijadas, salga como salga el dato del IPC. Estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denos un like o suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Les espero en el vídeo de Crónica de Media Sesión después del dato de IPC. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias por estar ahí.